Amiguitos Bihuners, esta es la donación que más ilusión me ha hecho. Este es el PC más valioso del mundo. Muy buenas Bihuners, bienvenidos a mi canal. Amiguitos Bihuners, fijaos a qué punto he llegado. Ya no salgo ni en cámara de la cantidad de cajas de donaciones que me habéis hecho para sacar contenido del canal de videojuegos retro, retroinformática y de todo, vamos. La verdad es que estoy impresionado, estoy flipando. Muchísimas gracias por todos los regalos que me habéis hecho para sacar en el canal. Así que nada, fijaos al nivel de saturación de cajas y de material que tenía en casa que he tenido que habilitar un trastero para poder dejar todo esto, porque es que si no ya no cabíamos. Así que nada, en este vídeo vamos a destripar a todos estos pacientes, os voy a enseñar un poquito lo que me han enviado los suscriptores y yo creo que será bastante interesante. Quedaos hasta el final del vídeo porque realmente merece mucho la pena. Venga, vamos para allá. La primera pieza viejuna de hardware es esta caja de color verde oscuro que se llama Octane. Es una estación de trabajo Silicon Graphics, pertenece a un grupo de ordenadores muy especiales que forman parte de la historia de los videojuegos y del cine también, porque se hacían efectos especiales de cine con ella. Esta máquina es una verdadera maravilla. Me la ha donado el amigo Israel, que trabaja en una productora de televisión, en la cual ya no usaba en la máquina y han tenido a bien donármela. También me la han donado con esta especie de disco duro casi externo que se puede conectar a la máquina. La verdad es que esta máquina ya había sacado en el canal alguna estación Silicon Graphics. Os dejaré aquí arriba la tarjeta del vídeo, del vídeo que mostré dos máquinas. Y la verdad es que tenía ganas de ver una Octane porque es una máquina bastante más potente de las que traje al canal. Vamos a ver más cositas. Esto forma parte de una donación muy especial. Estas máquinas, fijaos que ponen red.es, son unas máquinas que el gobierno español dio a las autonomías para que las repartieran por pueblos pequeños y ciudades, para tener puestos tipo Intel Dota Station para navegar, hacer gestiones electrónicas con un detector de DNI electrónico y tal. Estas máquinas tienen ya mucho tiempo. Son Celeron D, son Socket 775, llevaban Windows XP y bueno, ya no tienen mucha utilidad. Entonces, en el pueblo de Veraneo, que se llama Río Deva, para quien no lo sepa, en Teruel, tenían seis máquinas como esta, las iban a tirar a la basura y dije, hostia, qué penica. Dámela, que ya algún uso le daré. La verdad es que tiene un aspecto muy chulo. Parecen unas Intel Dota Station, pero futuristas. Fijaos que tienen aquí una antena para el Wi-Fi y dentro pues llevan lo que es un ordenador completo y una pantalla. Así que bueno, algún uso les daré. Si no, pues para jugar con los colegas a hacer una LAN party aquí en el trastero viejuno. Aquí también hay otra máquina que fijaos que está muy sucia. No la he limpiado a propósito porque es una máquina que quiero restaurar. Esta máquina se la di a mi primo hace 20 años. Y la tenía guardada, le cayó de encima unas goteras y tal. Pensaba que estaba estropeada y bueno, me la ha dado para ver si la puedo revivir. Así que será un proyecto interesante. Una máquina que ha pasado por una especie de goteras viejunas. Pues nada, vamos a ver más cosas. Esta donación es de alguien que vosotros conocéis. Es del amigo Tentáculo Púrpura. Me ha donado dos torres de PC. Una Tsunami Dream que es bastante bonita. Ya saqué una como esta, una en plateado. Esta máquina lleva un SLI de dos tarjetas gráficas que tengo que ver cuáles son. No son de una gama muy alta, pero bueno, podemos hacer cositas. Esta máquina en principio funciona, debería funcionar, así que puede que le haga una remodelación y haga algún Master Race viejuno. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es un PC que está para tirar. Fijaos que está hecho polvo. Tiene rascadas por aquí. Aquí haremos un proyecto chulo de Armani y yo de alguna cosa extraña. Ya veremos lo que hacemos. Pues nada, amigo Tentáculo Púrpura, muchísimas gracias por donarme estos dos pedazos de máquinas. El amigo Adrián de Tarragona nos ha donado esto. Se trata de un PC a piezas, no lleva la torre, ¿vale? Pero lleva una 1060, que es funcional totalmente. Me ha donado también, aparte, unos módulos de memoria RAM que están bastante guay. Son Corsair. Son los módulos que lleva originalmente la máquina. Aparte de la gráfica, me ha donado la placa base, el disipador, que es un pedazo de disipador. Es el ventilador súper grande, como podéis ver. Está todo perfectamente empaquetado para que llegue bien. Aquí tenemos una lectora y una tarjeta de red. Creo que es gigabit. ¿Qué más hay por aquí? Aquí hay más RAM. Madre Dios, voy a montar un Master Race con esto, que lo filpáis. Esta es la tarjeta, la 1060. Es una tarjeta que está en perfecto estado de conservación. O sea, nos dará muchos ratos de gloria los PCs Master Race de Tuberv y Juner. ¿Qué más hay por aquí? Pues hay una fuente de alimentación y una placa base. Se trata de una placa base con un i7, no sé qué generación. Tengo que mirármelo todavía. Pero bueno, con esta máquina puedo hacer muchísimas cosas. La verdad es que el amigo Adrián se cambió la máquina hace muy poco, por una mucho más potente, un i9 creo que me dijo. Y claro, esta se le quedó obsoleta. La verdad es que de obsoleta ya le dije, antes de donármela le dije, a ver, esta máquina todavía puede meter mucha caña, encima con una 1060. Pero me dijo, no, no, yo creo que tú vas a aprovechar más que yo, que tal, que cual, que le tengo encerrado en un armario y tal. Así que nada, aceptamos la donación y muchísimas gracias Adrián porque es un pedazo de maquinote. Esta donación es de Marc, un informático de Girona, al que saludo desde aquí. Es una donación que me hizo hace tiempo y que en el pasado vídeo se me pasó de demostrarlo. Se trata de una tarjeta gráfica, una 1070, que, bueno, es una pasada. Una 1070 puede pegar mucha caña todavía con juegos actuales. Entonces, el problema de esta tarjeta es que no va, no das en el de vídeo. Estoy por hacer algo rollo SFX Show, hacer un reflow o alguna cosa de estas que la verdad es que nunca lo he hecho. Lo intenté con una tarjeta hace tiempo, con mi horno de casa y el reflow fue un desastre, no me funcionó. Pero bueno, la verdad es que merece la pena el riesgo por una 1070. Es una tarjeta que es perfectamente vigente para ciertas cosas, al menos para jugar a 1080 puede ir bastante bien. Muchísimas gracias, Marc, por esta pedazo de donación de la paradera. Esta es la donación de Francisco de Madrid y es una tarjeta gráfica muy especial. Fijaos, es una tarjeta gráfica AGP, es una GeForce 3 TI 200, si no recuerdo mal. Y temporalmente se puede situar más o menos con la primera Xbox. De hecho, la primera Xbox, la Xbox clásica, no la One, ni la 360, la anterior, tenía un chip gráfico de Nvidia que era similar a este. Creo que estaba un poco por encima, era más bien hacia la GeForce 4. Pero bueno, es una tarjeta gráfica que no tenía entre las que tengo yo y yo creo que para montar algún PC Master Race miraba bastante bien. De cierto año en particular. Además, el caballero me ha enviado este pedazo de mouse que está un poco amarillado y que tendré que restaurar. Es un Intelimaus de Microsoft. Tenía ya uno que estaba un poco rotillo y la verdad es que miraba muy bien. Así que muchísimas gracias, Francisco, por esta pedazo de donación. Esta donación es de Álvaro de Alcorcón de Madrid y es un IBM activa con Windows 98 instalado, con un Celeron. Creo que esta máquina debe ser de la época de los Pentium II, más o menos. La verdad es que yo en su momento, cuando empecé en la informática, las máquinas de marca las tenía yo como un poco de manía. Sobre todo por el precio. Eran máquinas que no me podía permitir y, claro, yo prefería tener un clónico, podía trastearlo, cambiar piezas, etc. Pero con el paso de los años, la marca IBM de máquinas de PCs antiguos y tal, la verdad es que tiene todos mis respetos. Es una marca que la verdad es que me gusta, he cogido bastante cariño. Y gracias a vosotros y a mi afán acumulador de años, estoy empezando a tener ya unas cuantas máquinas IBM de muchas épocas. Así que seguramente en próximos vídeos mostraré alguna máquina IBM en su pleno esplendor, la estriparemos y haremos muchas cositas. Así que nada, amigo Álvaro, muchísimas gracias. El amigo Javier de Pamplona nos ha hecho llegar esta placa base. Se trata de una SuperSocket 7. Es una placa base que a mí personalmente me gusta mucho porque son muy versátiles. Le puedes poner una gráfica AGP, le puedes poner tarjetas PCI, incluso ISA. O sea, de tal manera que tú en esta máquina puedes poner MS2 con una tarjeta muy compatible con una AW32 o una sombra T16. Puedes poner otra tarjeta de sonido, por ejemplo, para Windows 98 y una AGP ahí potentilla para jugar a juegos de Windows 98, por ejemplo. Está bastante guay. Eso sí, tiene un pequeño problema. Fijaos, estos condensadores están un poco hinchados, están redondeados. Estos condensadores están a punto de petar y de soltar su ácido de la risa para estropear las pistas. Así que tenemos que repararla. La verdad, yo creo que esta placa merece la pena, está bastante guay. Muchísimas gracias, amigo Javier de Pamplona. El amigo Raúl de Vizcaya me ha hecho llegar la TurboGraf Mini, la PC Engine Mini o como queráis llamarla. Es una consola mini, como no. Que, bueno, la verdad es que no la he traído al canal y no sé, si os motiva que os la traiga, ponedme en los comentarios. Tráeme la PC Engine Mini o la TurboGraf Mini y haré un mini review de esta consolita. Por lo que tengo entendido, es una de las minis que, bueno, más se han esmerado a nivel de detalle, de lo que es el software de dentro y tal, está bastante bien. Así que yo creo que merece la pena. Pues nada, señor Raúl de Vizcaya, muchísimas gracias. El amigo Francisco Javier de Bilbao y el amigo AnderchuC07, que es su hijo, me han enviado esta pedazo de donación que me ha llegado al alma viejuna. En primer lugar, hay una caja de disquets y diréis, ¿y esto? Bueno, ahora lo entenderéis. Fijaos que me han enviado. ¡Qué recuerdos! ¡Madre de Dios! En el otro vídeo que hice de donaciones, os mostré algo parecido a esto. Fijaos qué es. Os dije que, a ver si adivináis lo que era, bueno, en este vídeo sé que os diré lo que es. Esto es el típico copión de la Super Nintendo. Esto en los 90 lo pinchabas en la Super Nintendo y te permitía, aparte de jugar a cartuchos, podías coger un cartucho, pincharlo aquí y te lo copiaba en un disquet. Y de hecho, si tú, alguien te dejaba un disquet con otro cartucho copiado, con una ROM, podías cargarlo desde tu propia Super Nintendo. O sea, esto era, vamos, una maravilla. Valía mucho dinero en su momento. Así que cuando he abierto la caja y he visto esto, he dicho, ¡Madre de Dios! De hecho, este es el que tenía mi amigo, que me lo enseñó hace, en los años 90. El Super Wild Card. O sea que, de verdad, Francisco y Anderchu, muchísimas gracias por esta donación que me hace muchísima ilusión. Tengo que hacer un vídeo sobre este cacharrito y sobre otro que me prestaron para hacer el review. Así que tendré un vídeo completito porque probaré dos cacharros como este. Pues nada, muchísimas gracias Anderchu y Francisco. El amigo Antonio de Orense nos ha enviado esto, con una nota del amor viejuno. Muchísimas gracias por tus palabras. Siempre que me enviáis donaciones me enviáis una nota, la verdad que me hacía ilusión. Me hacía mucha ilusión. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Chachán, chachán! Pedazo de gráfica. Es una GeForce 9800 GTX Plus. Una gráfica que era prácticamente tope de gama en su momento. Y es una tarjeta que yo creo que me irá muy bien para unos cuantos PCs Master Race que estoy pensando. Uno de ellos, yo creo que corresponden fechas con esta tarjeta. Así que si la probaremos, la testearemos y si vemos que funciona bien, pues nada, para el Master Race irá. Pues muchísimas gracias amigo por enviarme esta pedazo de tarjeta tope de gama. Roberto de Álava nos ha hecho llegar esta cajita con cosas muy interesantes. La primera que salta a la vista es esta. Fijaos, no os voy a decir lo que es. Ponedme en los comentarios a ver si sabéis qué es exactamente esto. Fijaos que tiene aquí una especie de conector, unos botones, un puerto USB. Curioso, ¿no? ¿Para qué servirá? Bueno, ponedme en los comentarios a ver si alguien lo adivina. Veamos qué hay más por aquí. Por aquí tenemos una controladora de 8 bits que es para discos MFM o RLL. Tengo que mirármelo. Creo que es RLL. Aquí tenemos un cable. Y aquí debajo hay un pedazo de disco duro antiguo que parece que tenga conexión viejuna RLL o MFM. Desde aquí no lo advierto bien. Bueno, daremos buena cuenta de él. Seguro que en alguna máquina de estas 80-86 que montamos a veces nos irá bien. Y por aquí tenemos otra cosita que es una disquetera de 5 y cuarto de color negro. Está bastante bien. No sé si era de alta densidad o de baja. Tendré que mirarlo cuando lo probemos. Y aquí tenemos cables de conexión. Pues nada, amigo. Muchísimas gracias por estos cacharritos, por estas donaciones que seguro que nos irán muy bien para alguna máquina antigua. Alejandro Almería nos ha traído algo muy tocho, pero muy bestia. Me lo enseñó por Instagram y no percibí realmente el tamaño del asunto hasta que lo recibí. Se trata de un ventilador, un V10 de Cooler Master. Es un ventilador muy bestia, muy tocho. Es compatible con muchos procesadores y estaba orientado a procesadores que consumieran un huevo de potencia. La verdad es que es muy bestia, muy heavy. Y tengo exactamente el procesador adecuado para probar si esto realmente funciona y merece la pena. Fijaos, era un ventilador a la vez que es tope de gama y muy, muy bestia y muy tocho. Es impresionante verlo. Ya lo veréis, cuando monte el PC os gustará. Pues muchísimas gracias por este regalo tan tocho. Mi amigo Andrés de Madrid me ha hecho llegar un regalo espectacular. Un Z Spectrum 128 con caja, con todos sus accesorios dentro. Vestronica, una precisidad. Esta máquina es, vamos, una maravilla. Yo suspiraba por esta máquina en su momento. Pero bueno, no fue posible, mis padres no me la pudieron comprar. Y aquí en la caja además venía pues un joystick de la época. Vamos, espectacular, ¿eh? No sé si llevará ventosas. Yo todos los joysticks de la época que tuve, al final las ventosas que llevaba, se rompían y desaparecían. Y bueno, acabas agarrando con una mano y con la otra pues la palanca. La verdad es que tenía su tela. Por aquí tenemos muchas cintas de cassette de Spectrum que están bastante bien. Habrá que ver si funcionan todavía porque al ser cosas magnéticas, soportes magnéticos de información, a veces pues fallan con los años. Pero bueno, muchísimas gracias a Andrés por este pedazo de regalo de la pratera. El amigo Kevin de la Jonquera me ha enviado una caja que está llena, prácticamente llena de placas básicas. Aquí me he puesto una nota del amor. Muchísimas gracias. Una nota del amor viejuno. Bueno, aquí tenemos una Sound Blaster 16 value, una tarjeta de sonido que a mí la verdad es que me gusta bastante, sobre todo para máquinas como 386, etc. Es una tarjeta que da una buena calidad, está bastante guay. Así que, genial. Aquí tenemos otra cosita, una placa base un poco más actual. Una A-Rock. Fijaos que aquí hay varias capas de placas base. Vamos a ver qué es esto. Aquí hay mucho papel de burbuja. Aquí tenemos una placa base de 486. Fijaos que es un DX4-100, un AMD. Aquí tenemos el caché. Bueno, está bastante guay. Aquí hay una reparación hecha. Parece ser que en esta la pila la llevaban a este componente cuadrado y bueno, ha tenido que puentearla, hacer un delete. Bueno, le ha limado la superficie. Está guay. Yo creo que esta placa la repararemos un poquito, le daremos un poco de cariño y puede ser un PC Master Race estupendo, de los años 90. Vamos a ver qué más hay por aquí. Guay, un huevo de papel de embalaje. Venía mejor embalado, lo que pasa es que para ver lo que había lo desembalamos un poquito. Veamos, esta placa base es una placa base de Pentium II. La verdad es que brilla mucho. Tiene una pinta espectacular. Parece en buen estado. Ahora que a ver si hay algún condensador que esté un poco estropeado, pero a priori la veo bastante bien. Bueno, ¿es un Pentium II o un Pentium III? Creo que es un Pentium II. Vamos a ver qué más hay por aquí. El amigo Kevin tenía un store de placas base espectacular. Esto sí que es un Pentium III, slot 1. Fijaos. Esta placa base, si no recuerdo mal, llevaba un chipset BX de Intel, que iba muy bien, rendía muy bien con la memoria, con la SD RAM. Es una placa, vamos, de lo mejorcito que había para slot 1. Fijaos que esto es Pentium III, sí, o sea que yo creo que esta máquina puede rendir bastante. A ver, ya veremos, a ver si sacamos un Master Race con un Pentium III. Veamos qué más hay por aquí. Aquí hay más papel de burbujas. Aquí tenemos un socket 754, una placa de socket 754, que parece en bastante buen estado. Ahí tiene algo de polvo que habrá que limpiar, pero bueno. Creo que de 754 no hemos sacado todavía en el canal, no lo tengo claro. Y esta placa también es de 462, es un socket 462. De esta sí que no hemos sacado ningún vídeo. Y la verdad es que mola, ¿eh? Estas son de las primeras épocas que ya empezaban a hacer cosas un poco gamer, con los eslos de colorines y tal. Está guay. La verdad es que esta también da para Master Race. Con alguna de las tarjetas que os he enseñado antes a GP, igual podemos montar algo muy chulo. ¿Qué más hay por aquí? A ver, aquí hay un disco duro, un disco duro IDE, que siempre viene bien. También es un Magstor de 160 GB. Bueno, muchas gracias Kevin, seguro que ya daremos buen uso. Y aquí tenemos las chapitas para las placas base que venían en la caja. Pues nada Kevin, un regalazo. De aquí vamos a sacar mucha tela marinera, de la buena. Así que te lo agradezco muchísimo y muchas gracias. No sé si os acordaréis, pero el amigo Jeff de Tarragona, un informático a la vieja usanza, nos trajo un huevo de cajas. En el vídeo anterior de Don Afil os la mostré. Pues bueno, esta es otra más que nos ha traído, con restos que le quedaban. En primer lugar podemos ver esta tarjeta gráfica, una 3850 en caja. La verdad es que es muy bonita la caja. Y le daremos buen uso. La verdad es que tenía un PC Master Race que no sabía qué gráfica ponerle. Yo creo que esa es adecuada. Aquí vemos un Leotec, un tablet. Aquí otro tablet más, un Energy System. No sé qué uso le daré, la verdad, porque tablets en el canal no he mostrado muchos. Así que ya veremos lo que hacemos. Aquí vemos un router Linksys, que es una marca que está bastante bien. Es una marca subsidiaria de Cisco. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí un Windows 2000 Professional en sobre. Aquí tenemos unas unidades de disco muy peculiares. Son discos ópticos muy raros. Raros, supongo, para nivel de empresa no. En la informática empresarial se maneja siempre un hardware un poco diferente al hardware doméstico. Por eso digo raro, porque seguramente a muchos de vosotros no os sonará. De hecho, a mí tampoco me suena. Yo dispositivos de estos no había visto. Aquí tenemos más cositas. Aquí tenemos dos disipadores que pesan. Vamos, esto es una mancuerna de pesas. Es muy tocho. Son de cobre. Y corresponden a algo muy interesante que el amigo Jeff nos ha puesto aquí. Que es una placa base de servidor. No sé de qué generación será. Me lo tengo que mirar todavía. Fijaos que tiene dos zócalos para poner dos procesadores Xeon. Que están por ahí también. Están por ahí pululando. También me ha traído memoria RAM para ponerle a una posible máquina que monte. Aquí tenemos una tarjeta gráfica que creo que es unas gigabyte de 2 gigas. Creo que es una gráfica que es de gama media-baja. Bueno, está guay. ¿Qué más? Aquí hay más RAM. Bueno, esta RAM tiene forma así de gamer. ¿Qué más hay por aquí? Una unidad de cinta un poco peculiar. Fijaos. De 8 milímetros. Y Mateo, de 10 gigas. Por aquí hay más cosas. Fijaos aquí, al fondo de la caja. Fijaos que tenemos. Pedazo de disco óptico. Fijaos. Estas unidades yo no las había visto nunca. Optical Disk Cartridge. Es un formato de almacenamiento de disco óptico que no había visto en mi vida. No sé cuántos gigas debe tener. Si es que llega a tener gigas. Pero es inmenso. Esto da para vídeo. Tengo mucha curiosidad por desmontarlo. Lo que pasa es que a la vez me gustaría desmontarlo y a la vez me sabría mal. Porque si lo desmonto igual no lo puedo volver a montar. Pero bueno, es curioso ya por saber lo que hay dentro. Porque parece rígido el disco que lleva dentro. Pues nada, amigos Jeb, muchísimas gracias por enviarme todas estas cositas que son tan interesantes. El amigo Jordi de Barcelona me ha hecho llegar muchísimas cajas. Fijaos que tengo esta aquí, pero tengo unas cuantas más por aquí. Os voy a mostrar un poquito lo que llevan. Hay material de esa índole, ya veréis. Este es un ventilador muy peculiar. Me ha hecho muchísimas gracias. El de cobre. Esta parte es verde. Es como raro. No lo había visto nunca. ¿Qué más hay por aquí? Cableado variado. Es casi. Chapitas para placas base. Eso quiere decir que aquí habrán placas base. Vamos a ver qué hay debajo de esta espuma. Fijaos. Esto es una placa base que si no recuerdo mal, esto es de Pentry 1.4. Socket 4.2.3 y lleva R de RAM. ¿Os acordáis el vídeo aquel de la R de RAM? Ese tipo de RAM tan rara que sacaron y tal, que sacó Intel. Pues bueno, esto forma parte de una de esas rarezas de la industria de la informática. Es una tecnología que no llegó a imponerse, la verdad. Pero bueno, tenía su rollo en aquella época. Pues nada, una placa con R de RAM. La verdad es que está bastante guay. Veamos qué más por aquí. Vamos a retirar esto. Uy, se me cae todo. Aquí tenemos más cables. Por cierto, el audio, supongo que notáis un poco más de eco de lo normal. Os pido disculpas porque no he podido hacerlo mejor. Estoy grabando una ubicación que no es la normal y no tengo nada aislado acústicamente o para evitar el eco, ¿vale? De momento, así que os pido disculpas. Pero bueno, yo creo que se oye bastante bien. Aquí tenemos otra placa con Socket 462. Es una MSI. Lleva GP. Esta también da para un maravilloso PC Master Race. Bueno, vamos a ver más cajas que aquí hay tela marinera de cosas. En esta caja el amigo Jordi nos la ha etiquetado como Motherboard y PSU. Hay fuentes de alimentación variadas. Esta parece una fuente AT. Y aquí tenemos tres cajas de cartón que tienen placas base dentro. Veamos qué hay. Esta es la caja de los Pentium 1. Aquí tenemos una placa de Pentium 1. Vamos a ver qué hay más por aquí. Aquí tenemos otra placa de Pentium 1, una VX. Aquí tenemos otra de Pentium 1, que tiene aquí este slot. Este slot es para el caché. A ver si hay algo más. Y bueno, nada más. Vamos a ver qué hay más por aquí. Otra placa base. Esta placa base es de Pentium 3. Tengo ya muchas placas de Pentium 3, pero bueno, haremos algo con tantas placas de Pentium 3. Y aquí tenemos una placa base de AMD K6. AMD K6 2, K6 3, etc. Está bastante guay. Bueno, habrá que probarla. Yo creo que esta placa está bastante mejor que la otra que hemos visto porque no veo condensadores estropeados. Así que yo creo que esta estará más sanota. Se pueden hacer más cositas con ella. Vamos a ver, hay más cajas por aquí. Hay otra más. Esta placa está muy bien. O sea, tiene un aspecto brillante de estar muy bien cuidada en no haberse usado casi. Es una placa base que soporta hasta Pentium 3. Me da la impresión porque el FSB se puede poner hasta 133. Fijaos que aquí viene el mecanismo para poner el procesador en slot. Por ahí hay otras piezas para collarlo. Otros tornillitos. En esta caja había muchísimas cosas, muy variadas. Fijaos, esto era un disco duro extraíble. Aquí dentro podías poner tu disco duro. Y bueno, estaba protegido con la seguridad de los 90, que era una llave. Tú cerrabas aquí, cerrabas y bueno, ya podías utilizar el ordenador sin ningún tipo de problema. Que luego te querías llevar tus datos a casa. Pues apagabas el ordenador, te damos a la llave y extraías el disco duro. Esto no es un disco duro extraíble en caliente como USB y tal. No, no. Esto iba ID, ¿vale? O sea, esto tiene muchos años, muchísimos. Tengo que montar en alguna de las máquinas antiguas estas que monto. Debo poner alguna cosa de estas porque ya que nos ha donado estos tres cacharritos, pues yo creo que merece la pena. Al menos para probar la experiencia y que lo veáis en funcionamiento. Aquí vemos cuatro disquets de un Apple Macintosh. No sé qué modelo será. Tengo alguno por aquí, algún Apple Macintosh. Pero no sé si se adaptará. El que tengo yo es más antiguo. Pero bueno, está guay porque a veces depende de qué sistema es, de qué modelo es complicado conseguir disquets del mismo formato y tal. Fijaos, aquí tenemos un adaptador de socket 370 slot 1 para poner procesadores en placas antiguas de Pentium 3. Aquí en esta caja hay, bueno, una marabunta de tarjetas de red. Mirad, aquí tenemos una tarjeta ISA. Aquí hay una capturadora de televisión. Aquí hay otra, Winview. ¿Qué más hay por aquí? Hay tarjetas de sonido. Bueno, hay tarjetas variadas. Una tarjeta S3 Trio V64. Madre de Dios. Qué recuerdos. Aquí, amigo Jordi, hay algo que me ha llegado al alma. Yo tuve una tarjeta muy parecida a esta en mi primer PC, en el 386, que tuve una OTG VGA. Esta parte que tengo un mega, yo la amplié a un mega. Así que esta tarjeta le daré uso para un proyecto que yo creo que es, bueno, uno de los proyectos que más me pone la gallina de piel. La piel de gallina. De los que voy a montar en el canal. Luego os comentaré. ¿Qué más hay por aquí? Una Sound Blaster Pro 2. Esto no es una Sound Blaster 16, es un modelo anterior. Y, bueno, esta tarjeta tiene mucha nostalgia encima, ¿eh? Es una pasada. Yo tuve una Sound Blaster anterior a esta, que era mono, no era en estéreo como esta. ¿Qué más hay por aquí? Hay una controladora Scassi. Otra controladora Scassi ISA. Estas tarjetas van bien para ponérselas a un 386 y ponerles un disco un poco más rápido, que no sea un disco ID. Está bastante guay. ¿Qué más hay por aquí? Aquí hay una caja de disquets. Luego aquí en esta caja hay varias tarjetas gráficas que son AGP. Una T-Rage. La verdad es que todo el material, la gran mayoría del material que me ha traído Jordi, está en muy buen estado. Está súper limpio. Seguramente nos habrá pasado por la piscina. Como hicimos en el vídeo aquel con Armand. Aquí, esta es la caja de lo más retro que me ha traído. Tenemos aquí una VGA Paradise del año 88. Preciosa, 16 bits. Una pasada, ¿eh? Esta tarjeta. Es grande, es muy, muy bonita. ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver. Esto es una especie de controladora súper grande de disco. Winchester. Aquí tenemos una Matrox Millennium 1, creo. Me encantan las Matrox. Siempre me han gustado estas tarjetas. Y por aquí hay, bueno, hay controladoras variadas de discos, de disquetera, de puertos. Y aquí podemos ver disqueteras de 3,5, de 5,4. Vamos a por más cajas del amigo Jordi, a ver qué hay. En esta caja el amigo Jordi nos ha puesto disqueteras de 3,5, grabadoras y lectoras ID. Como está Plex Writer. Hay un disco duro por ahí también, un viejuno. Que debe ser igual es de 100 MB o 200 MB o beta. A ver, tiene pinta de ser muy antiguo. Aquí tenemos un disco un poco más actual, un disco USB. Con, bueno, la superficie es plateada, está bastante guay, es chulo. ¿Qué más había en la caja? Había esto, una cajita con BIOS de algunas placas, viejunas. ¿Qué más hay por aquí? Un módulo de caché. Había placas bases en la época de los Pentium i486, que el caché no eran chips que estuvieran soldados en placa o en zócalos. Eran módulos como este, parecidos. Y bueno, aquí tenemos un módulo. Aquí tenemos sims de memoria y esto es un SIP con P. Le faltan los pines que parece ser que se los han cortado. Realmente es algo similar a un sim, realmente. Lo que pasa que el formato del zócalo era diferente. Eran agujeritos y tenía unos pinchitos aquí en lo que era el módulo para pinchar la memoria. Luego ya todas las placas se estandarizó y ya eran como esta, ¿no? Sims, que algunos de vosotros ya los conoceréis. En esta otra caja hay memoria SD RAM. Esta parece que tenga, que sea de servidor. Que tenga SC. Es un módulo de memoria de 512 megas. Aquí hay una caja con dos discos duros. Quantum Fireball. Quantum era una buena marca de discos duros. En su momento. Y luego aquí tenemos esto, que es un manual de GW Basic. Este Basic se podía utilizar en muchos PCs de la época. ¿Y qué hace este libro de Commodore aquí? Pues muy fácil. El amigo Jordi nos ha dado este pedazo de PC Commodore. Que está un poco estropeado. Y yo lo vamos a restaurar porque tiene algo que no está del todo bien. Pero la verdad es que es, vamos, alucinante. Nos ha llegado a la patata esta donación de verdad, amigo Jordi. Esta máquina le daremos un espacio en el canal. Le daremos algún vídeo sobre ella porque la verdad es que es preciosa. Es muy bonita. En esta última caja del amigo Jordi tenemos una placa base de 486. Que fijaos que esta lleva un bus, Vesa Local Bus, que es súper largo. Es un ISA con una extensión. De hecho, fijaos este pegamento térmico que han puesto. Esto se estiraba mucho. A veces la gente lo hacía. ¿Por qué? Porque estos eslos tan largos, las tarjetas que llevaban, se desenganchaban a la mínima. Al cabo de un tiempo de montar la máquina, dejaba de funcionar la tarjeta de vídeo, la controladora, de discos, lo que sea. Entonces, al final la gente se hartaba y decía, ¿sabes qué? La aprieto bien, le pongo pegamento térmico y de aquí no la sacan ni Dios. ¿Qué pasa? Que luego cuando la sacabas, pues bueno, quedaba todo un poco estropiciado. Pero bueno, yo creo que podemos llegar a reparar esto. Sacar el pegamento y dejarla como nueva. Aquí hay una placa, también muy chula, que es de 286, que lleva coprocesador. Y fijaos, la batería empieza a soltar un poco de ácido. O sea que va a empezar a estropear lo que son las pistas de alrededor. Así que esto tendremos que hacer una reparación de urgencia porque si no, se estropeará. Veamos qué más nos ha traído el amigo Jordi, que se lo ha currado, pero muchísimo. Aquí tenemos los típicos mouse Logitech de la época. Bueno, ese era Logitech y este es HP. Este es un alimentador de corriente que yo creo que será de este pedazo de... ¿Esto es un switch? Sí, creo que es un switch. Sí, es un switch. Un switch 3.com. En su momento, bueno, los switches 3.com no estaban mal. Tienen su rollo. A nivel de empresa yo trabajé con muchos switches de estos, pero bueno, como este no, más grandes. Aquí tenemos un paquete de documentación de un PC Olivetti, el Microsoft MS2.6 y el Windows 3. Aquí tenemos algo muy peculiar. Fijaos, ¿os acordáis de antes que os he mostrado un disco duro extraíble? Pues esto es un dispositivo que puede llevar dentro algo como un disco duro extraíble y creo que también puede llevar un CD-ROM. Pero esto, ¿qué pasa? Es una caja externa, por lo tanto, podrías conectarlo por el puerto paralelo. Creo que esto es paralelo, no es escase, no lo tengo claro. Todavía tengo que investigar esta maquinita, pero es muy curioso. De esta manera podrías tener un disco duro extraíble. Esto sería como un disco duro USB, pero de los años 80-90. O sea, muy tocho, muy bestia. Aquí vemos un KVM. ¿Qué es un KVM? Esto es un conmutador para, en la misma pantalla con el mismo teclado, tener varias máquinas. Esto ya no se estira mucho, esto la verdad, no se suele utilizar demasiado. Pero bueno, dio su servicio en su momento. Y aquí, vamos, este portátil me ha encantado. Es un Toshiba T1000 SE. Que aparentemente está en un estado de conservación espectacular. No tiene ninguna raya. Tengo que buscar una fuente de alimentación que sea compatible. Obviamente la batería no está descargada y no debe funcionar ya. Pero la verdad es que esta máquina es preciosa. Y fijaos la pantalla, tiene un tono azulado. Esta la tengo que traer al canal y tengo que hacer un vídeo. Porque es que un portátil como este no lo he mostrado todavía y tiene muy buena pinta. Y por último tenemos aquí, pone aquí Windows 2000 Professional. Debe ser un Pentium 2, por ahí, debe andar un Pentium 3. La verdad es que los portátilis IBM eran de buena calidad. Igual eran muy sobrios a nivel de diseño, pero bueno, está bastante guay. Pues nada, amigo Jordi, muchísimas gracias por hacerme llegar toda esta cantidad de material. Que vamos, le vamos a dar una segunda vida seguro. Amiguitos Bihuners, esta es la donación que más ilusión me ha hecho. Este es el PC más valioso del mundo. Para mí, claro, no para el resto del mundo. Se trata de una máquina de una marca, que fijaos, IMC Data Systems. Os sonará mucho porque publicó un vídeo sobre un PC de esta marca que tenía un virus. El PC infectado, que os mostré. Y en ese vídeo comenté que mi primer PC era de esta marca. Entonces comenté, ojalá algún día pueda conseguir la torre de mi primer PC y volverme a montar. Y, amiguitos Bihuners, se obró el milagro. Un suscriptor contactó conmigo y tenía la misma torre. Tenía la torre de mi primer PC y aquí la tenemos, vivita y coleando. Bueno, vivita es un decir. Esta máquina, bueno, la fuente está quemada, la placa base no sabemos si funciona. Pero lo que yo quería que era la torre la tengo aquí. Es, vamos, una preciosidad. Bueno, a mí me lo parece. Para mí este PC es el PC más valioso del mundo. ¿Por qué? Porque fue mi primer PC y el valor que tiene es, pues, sentimental, básicamente. Tengo que hacer unas reparaciones, está un poco oxidada la caja. Pero vamos, después de la restauración yo creo que quedará un vídeo súper chulo. Aparte, el chico, Roberto, de Burgos, muchísimas gracias por la paciencia y por hacer el envío y por embalarlo también. Pues el chico encontró por casa también más cosas. Disquets originales de IMC. Encontró esto, que era para guardar el mouse en el lateral de las torres. Esto ya no, hace tiempo que no se usa. Me puso también estas cintas de copia de seguridad. Que, bueno, un día me haré un vídeo sobre medios de almacenamiento, es curioso. Luego un teclado, que el teclado del propio PC, que ojo porque es, es mecánico. Era un teclado, bueno, el mío también era, era como este, exactamente igual. Y luego también en el pack me ha metido esta placa base. Por lo tanto, tengo la misma máquina que tenía en su momento, pero, ojo, la placa base que lleva ahí dentro no sabemos si funciona. Y esta placa tampoco sabemos si funciona. Tenemos que hacer experimentos, de hecho, tiene un poco de ácido y tal. O sea que, a ver, realmente el valor de la máquina es sentimental. Pero, para mí, es la mejor máquina del mundo. Ya veréis, será un vídeo súper chulo. ¿A que mereciera la pena llegar hasta el final del vídeo? Yo creo que sí. Con todas estas cosas súper interesantes, poder hacer vídeos muy chulos en las próximas semanas barra meses. No os prometo cuándo exactamente, porque el tiempo es limitado, pero bueno, haré lo que pueda. Amiguitos viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Gracias!